Y si chicos, bienvenidos a un nuevo video más de Speed Builders El cual es un video que subí ayer y os gustó bastante Por lo cual he dicho, oye, ¿por qué no volver? Y a ver si esta vez puedes construir un poco mejor Porque en la anterior perdí las dos partidas Y dije, bueno, a ver, yo creo que eso es un poco de mala suerte Así que dicho esto chicos, quiero 5000 likes en este video para más Y ahora sí que sí, vamos a verlo A ver, vale, esto rojo, bloqueo aquí, 3 Vale, 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 vale O sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer Esto así, esto así, esto así Esto así, esto... O sea, el color que te pones es el mismo que tienes que poner Bueno, en fin, supongo que sí, no lo sé, pero supongo que sí Así que nada, esto por aquí y esto por allá ¡Eh, está mal! Esto iba al revés, esto iba al revés, creo Esto así, y esto así ¿What? Me están liando mucho la cabeza A ver si como lo tiene A ver, esto, 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 esto Me estoy copiando la gente, está mal, sí, ya lo sé Pero esto en teoría está así O sea, no me fastidies En teoría todo el mundo lo tiene hecho igual Menos este hombre que lo tiene mal, creo Pero no sé En fin, me alejo mucho, tío O sea, no sé qué va a pasar, pero espero ganar Confío en ello, a ver No me mires, no me mires No me mires que te... ¡Oh, 42%! Verás que te palmo yo Verás ¡Toma, chaval! Te reviento la cabeza ¡Wow! ¿Cómo estamos hoy? Madre mía, lo he hecho fatal y así he ganado Bueno, en verdad, esto estaba mal puesto Solo que el bloque de abajo era para despistar, supongo Así que... ¡Wow! Chaval, qué flipada Tío, se ha ampliado un montón A ver, son dos cristal O sea, dos y uno, dos y uno, dos y uno, dos y uno, dos y uno O sea, aquí, aquí No, aquí y aquí Vale Ok, vale, pues a ver Yo esto no sé muy bien cómo hacerlo Ya os lo digo ahora, pero Espero hacerlo lo mejor posible, vale Entonces, esto tiene una forma bastante rara La cual, pues, apenas recuerdo Pero sé que ese minujuego va de poner, pues El número de bloques posibles Así que, bueno Vamos a ver si esto tira para adelante, ¿no? A ver Entonces, esto así Es en plan tipo nave Vale, una nave espacial en plan guay Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ya os digo, o sea Esto trata de hacerlo en plan Lo mejor posible y de poner muchos bloques Vale, o sea, en plan Si pone muchos bloques Si quedó bien hechos ¡Oh! Bien puestos Es lo que cuenta, ¿vale? Lo mismo está mal puesto Pero ese está peor ¿Por qué? Porque tiene menos bloques Creo yo Por lo cual, creo que palmar a ese O ese de ahí Porque ese lo he hecho fatal No, ¿veis? Ese O sea, aunque ese esté mejor que el mío El mío, al tener más bloques puestos De forma correcta Gana al otro Que está peor Así que, bueno Entonces Esto tiene dos de altura ¡Buah! ¡Qué fácil! Pero bueno ¡Qué fácil me parece esto! O sea, muy, muy, muy fácil Así que, venga Let's go Let's go Let's go Let's go Oye, ¿por qué? ¿Por qué leches tengo? O sea, ¿por qué leches hay? Eh, cactus Tengo cactus aquí en el inventario Tío, que alguien me lo explique Porque no lo sé O sea En fin, no lo sé Bueno, a ver Rapidito 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 Me falta una cosita por aquí Vale Esto así Perfecto Esto así Perfecto Esto así Vale, en teoría Esto, chicos En teoría Está mal Diréis ¿Por qué exit? Porque os lo digo yo Y punto Porque lo he hecho uno más para arriba Pero, en fin En fin, en fin O sea, lo he hecho mal, tío Lo he hecho mal, tío Lo he hecho mal, tío Lo he hecho Lo he hecho mal, tío Esto, esto, esto Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Arriba, tío Voy a perder ¡Oh, sí! Qué pringao Qué pringao O sea, lo he hecho como el culo Y voy a ganar, tío A ver, no voy a ganar Pero voy a quedar O sea, de los casi últimos O sea, de verdad No sabéis la suerte Que estoy teniendo Porque yo en construcción Pues soy muy malo Pero bueno, o sea Realmente Es que lo he hecho uno más grande, ¿no? Efectivamente Lo he hecho uno Eran dos y dos O tres y tres Bueno, en fin ¡Oh, no! Los pixel art se me dan fatal Se me dan re mal, tío O sea, se me dan muy, muy Pero que muy mal O sea Bueno, en fin Venga, let's go O sea, se me dan De verdad Fatal Es que, mira Es que Me copiaré Ese que es pro, tío Y ya está ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, aquí no ha pasado nada Yo me copio Como quien no quiere la cosa Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Madre mía, compañeros Qué bien construimos los dos O sea, somos unos máquinas De este juego O sea Somos unos proazos, eh, compañero O sea A ver Deja de copiarme Yo sé que te gusta Como construyo Pero no te copies de mí En verdad me está carrileando De una forma increíble Vale O sea, muy, muy increíble Pero Bueno, en fin Esto así rápido Rápido, rápido, rápido Oh, a ver Más o menos Lo he hecho mejor Que ese pringado Que, bueno, a ver Os quiero mucho Pero Es que me he copiado de ese, tío Es que me he copiado de ese O sea, esto no es ilegal Vale O sea, se puede hacer Vale O sea, estamos en Mindflex Y esto es legal Vale Lo consultado Y se puede copiar de la gente O sea, no pasa nada Vale Estamos en el podio, chicos Por lo cual el podio significa Que se puede hacer Eh, eh, eh A ver Vale Dos, dos Dos, dos Dos para arriba Uno, dos, tres, cuatro Ok, ok, ok Let's go Let's go, let's go, let's go Let's go Let's go Compañero A ver Es que en verdad Vale Copiar, pues Me diréis Si no es bueno copiarse Y os diré Bueno ¿Cuántas veces os habéis copiado vosotros En exámenes? Y os han aprobado ¿Verdad? Pues entonces Sí que funciona Eh Este hombre es el fruto amo, tío De construcción O sea, este hombre Me va a ganar Porque ya lo veis que Construye el cual Es el puto amo de esto, tío Y me va a humillar Pero, pero bueno Yo, yo sé Esto lo estoy haciendo al revés Efectivamente Lo estoy haciendo al revés Pero bueno Yo soy feliz igual Así que haré esto así Y esto así, vale Ah Yo que sé cómo va esto Los ojos, los ojos Dios Dios Ah, que esto era el morro, tío Este, este Esto es un dinosaurio, tío O sea, ¿esto qué es? ¿Quién va a palmar? ¿Quién va a palmar? ¿Quién va a palmar? Ese de ahí, creo O este de aquí Este ¡Oh! Ha palmo de pro Ha palmo de pro, tío Ha palmo de pro O sea, como gane What the fuck O sea, ha palmo de más pro De todo el juego, tío O sea, como palme yo O sea, como gane yo Ya será esto de la leche, tío A ver Vale, dos Estos son Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Vale Vale, ok Ok Yo creo Vale, yo creo Que lo puedo conseguir Así que chicos Rezad conmigo Para que esto Sea posible, vale Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Vale, esto sería Más o menos así Entonces El tío este es el puto amo Por lo cual Yo sé Sí, o sea Soy consciente de que puedo perder Pero voy a intentar ganar Esto cueste lo que me cueste Vale, o sea Yo lo aviso Así que bueno Entonces esto No sé dónde iba Sinceramente Supongo que por aquí Y esto incluso Se puede hacer más así En plan de Vale, tal que así Tal que así Tal que así Yo creo que era así No, está mal O sea, esto está mal Lo negro Creo que era uno aquí Pero en fin Lo he hecho mal No sé Y el otro Uy, uy Que gano Ah, a ver Si era el revés Tío 93 93 93 Uy, ganado No me lo puedo creer O sea Acabo de ganar una partida Siendo un manco construyendo O sea, para que veáis Para que veáis Que hasta un manco puede ganar Si se copia En determinadas veces Y sí, pues Tiene suerte en otras Así que dicho esto Vamos con otra partida Porque esta ha sido un poco Random Y un poco rápida Y no sé Realmente Es que ya os comento Que yo he pensado Que iba a perder por paraliza Porque había un pro a mi lado Mirado derecho Que me tiene un poco Pues con miedo Pero he visto Que ha fallado con el pato O sea, yo he hecho un pato En plan más gordete Y él lo ha hecho Pues más fino Tipo de dinosaurio Y creo que por eso He ganado No lo sé Pero diría que sí Entonces 3, 2, 1 Y vamos con la siguiente partidita De Speed Builders Así que venga Exi Diréis ¿Esto cómo lo vas a hacer? Pues esto lo voy a hacer Lo mejor posible ¿Vale? Entonces A ver Esto yo creo que lo haré Tipo Uy, uy, uy A ver 1, 2 1, 2 en la esquina Cristal arriba Vale 1, 2, 3 Y el portal 1, 2, 3 Y el portal Vale Ok, ok, ok Lo veo Lo veo bien Lo veo muy bien Esto por aquí Esto por allá Y esto por aquí Ok, perfecto Ti, 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 ti Ti, 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 ti Esto así Esto así Esto así Y esto pues así Ok Y esto creo que iba aquí ¿Verdad compañero? Me copio un poco En la esquina ¿Verdad? Sí, esto iba así yo creo Así que Esto por aquí El portal rápido Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y esto tal que así Wuhu Eh Ahora Ahí está Perfect match Perfecto O sea Este realmente era muy fácil O sea Creo que este todo el mundo Todo el mundo lo ha hecho bien Excepto ¿No? O sea Ese ha liado Ese ha liado Cinco Cuatro Palma ese Tres Dos Uno Compañero Vas a palmar Oh Compañero Palmaste Porque te faltó poner El portal De hecho los demás Creo que lo hicimos todo bien Vale O sea Yo cien por cien Pero los demás también todo bien Así que toca Este palmar Lo siento mucho compañero Pero te pusiste nervioso o algo Y no lograste hacer esto a tiempo Entonces a ver Yo espero ganar esto ¿Vale? Con un poquito de suerte A ver Entonces esto es la fila así Ender Esto en plan Blaze al lado O sea Blaze aquí Mira Blaze aquí El cofre a la segunda derecha Vale 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 Blaze aquí Esto así Esto creo que era uno de espacio ¿Verdad? Efectivamente Uno de espacio Tal que así Esto era Espérate Espérate No Vale Esto así La antorcha aquí Esto era en plan De forma súper rara y suculenta Tipo Así No me acuerdo casi O sea Estoy en plan súper ¿Cómo se hacía esto? ¿Sabéis? No sé Estoy en plan Esto así Según el chico este Y esto yo realmente lo subiría más ¿Vale? Porque tampoco me acuerdo Pero diría que era algo así súper raro Y esto No sé Aquí mismo simplemente O sea Sé que está mal Porque no sé si está bien del todo Pero diría que así pues Se asemeja bastante A lo que es la realidad Así que Bueno a ver La realidad es esta ¿No? Pero no sé Creo que a esto se parece bastante De hecho No Está mal El cofre Está mal el cofre Lo he puesto uno más para la derecha Y tiene que estar uno más para la izquierda Pero este es lo peor Creo ¿Vale? O sea No lo sé Pero diría que sí Así que vamos a ver ¡Oh! ¡Petó ese! ¡Uh! Interesante Muy interesante Ok Entonces a ver El spawner está mal Esto es una mincha Así que en teoría Tengo que hacerlo bien ¿Vale? Esto rodeado Dos y dos Uno, dos, tres Perfecto Vale Entonces el spawner aquí ¿No? No El spawner no va aquí El spawner va aquí en el medio Vale Esto así Esto se subía a dos Esto así Esto así Luego por aquí Pondría las tres de cuerda ¿Verdad? Esto en plan por aquí Luego aquí Iba una parte de la mincha Por aquí O sea Es raro porque hay una mincha ¿What? Pero ¿Y la madera? ¡Ah! Que son losas ¡Ah! Diego Que troll O sea Eso es muy troll Tío O sea Eso no se podría hacer Pero bueno Esta gente pues Hace lo que quiere A ver Esto por aquí Esto ¡No! ¡No! Me estoy liando mucho ¿What the fuck? No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No me dejaron tiempo a nada O sea No me dieron tiempo a nada Este lo he hecho súper rápido En verdad Pero es que no me ¡Buah! Pierdo Pierdo 38% Es que no me dio tiempo Hacer nada O sea Palma ese de allí O sea Sabía hacerlo Pero realmente no me dio tiempo Por lo cual ¡Ech! Fue como cacas ¿Sabes? Vale Entonces 1, 2, 3, 4, 5 Al cuarto botones Vale Vale Venga Venga ya 1, 2, 3, 4, 5 Aquí los ojitos bien bonitos Por aquí Ti, 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 ti Ti, ti, ti Y esto pues cada vez Sería en plan degradado Si no recuerdo mal Tipo Así ¿Vale? Tipo así Tipo Tipo así ¿Vale? Creo que era así No me acuerdo Pero diría que era así Ok Ahora sube por aquí ¿What? Así, ¿no? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? He hecho algo mal O sea ¿Qué he hecho mal? Eh Uno Si está igual que ese Me faltan bloques, tío Ah, no Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Sube Para arriba Vale, ahí está ¿Qué estoy haciendo? No sé O sea Creo que palmo realmente O sea Sí, es el peor con diferencia Así que Lo siento Pero me toca palmar O sea ¡Ah! No 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 me mires No me mires No me mires Y he perdido Y he perdido O sea Realmente Este no sé qué me ha pasado O sea He hecho mucho el tonto Por lo cual Es normal que palme Así que chicos Dicho esto Hasta aquí el vídeo de hoy Como digo siempre Un like Se lo agradece muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y ¡Chao, chao!